El colegio de la Wikipedia Es lo que hemos estado haciendo esta semana, junto con la Semana de Educación Abierta Esta es una foto real del lunes pasado cuando estuvimos haciendo este editatón ¿Qué es un editatón? Bueno, un editatón es simplemente un maratón de edición de la Wikipedia Es decir, todos conocen la Wikipedia ¿cuántos tenéis una cuenta abierta en la wikipedia? ¿cuántos habéis editado en la wikipedia alguna vez? bueno, la verdad, lo interesante es que yo cuando hablaba antes de educación abierta yo creo que precisamente lo más interesante que tiene la educación abierta y en general los recursos abiertos son que lo hacemos entre todos y que a través de esa colaboración en algunos sitios ojo, estáis viendo todos mis mensajes de telegram que por cierto es una aplicación libre también y sigue ahí el jodido bueno, voy a enterrar a todo el mensaje por telegram que me mandan esperar un momentito este house no es Steven Jobs me he ganado un telegram ya está eliminado telegram bueno, lo que os comentaba la salida principal de editatón es precisamente editar la wikipedia no, no por editar en sí, sino también por crear una comunidad alrededor de la edición y de creación de contenidos abiertos que es lo interesante entonces, bueno, en este editatón lo que contamos fue con la colaboración de wikimedia de España y vino una persona de la wikimedia de España y esta persona además nos dio una serie de recursos y nos ayudó también a organizar, digamos, esta labor de edición de forma que se pudiera ver qué se estaba editando, cuántas páginas se estaban haciendo y demás bueno, el tema es que hay que basarse y tienen que entender los cinco pilares de la wikipedia voy a ir a hablar una vez de los cinco pilares de la wikipedia pero a ver si me acuerdo de los cinco el primero más importante es que la wikipedia se considera una página con contenido enciclopédico y esto es quizás lo que la gente no entiende tanto, ¿no? porque dice, joder, si hay cosas en la wikipedia que está mi vecino que el tío no tiene ni idea de nada y sin embargo no está tal otra persona claro, no está tal otra persona porque nadie se ha preocupado de meter a tal otra persona o sea, esas injusticias que nosotros percibimos en la wikipedia nosotros mismos podemos solucionarlas y ese es el primer pilar, ¿no? la enciclopedia es el de contenido enciclopédico es decir, que hay que meter cosas que tengan ciertas referencias externas o que, bueno, que hayan aparecido en prensa, que hayan aparecido en algún libro, algo así o sea, que tengan una cierta relevancia, ¿no? los otros pilares están relacionados, pues, con que tiene que haber cierta cortesía cuando se actúa en la wikipedia tiene que haber un punto de vista neutral y eso es muy importante o sea, el punto de vista neutral implica, entre otras muchas cosas, que tú no puedes editar tu propia página en la wikipedia ni puedes pagarle a nadie para que edite la página en la wikipedia a pesar de que hay en todo un mercado de gente que se dedica a editar páginas en la wikipedia eso automáticamente, si alguien lo detesta, puede solicitar el borrado, ¿no? hay que actuar con cortesía, de todas formas, y bueno, pues, eso tiene sus ciertos mecanismos y al final lo que vienen a decir estos pilares, que hay una serie de reglas estrictas que tienes que cumplir tienes que hacer las páginas de una forma determinada pero el último pilar, y el más importante, es el de que tienes que atreverte y tienes que ser atrevido, y tienes que lanzarte a hacer cosas, ¿vale? aunque luego, por alguna razón se puedan borrar pero lo importante es salir adelante y empezar a hacer cosas que tú percibas que estén mal, ¿no? bueno, este editario lo hicimos primero aquí en la UGR y también lo hemos extendido a una serie de institutos institutos y también centros de enseñanza primaria de hecho, ayer yo estuve en el Zailín Vergeles y estuve viendo la página de la Wikipedia del Zailín no sé si la habréis visto, pero, por ejemplo, en la página de la Wikipedia del Zailín pues había unos enlaces de qué era lo que definía el Zailín lo que definía el Zailín es que significa que está entre dos ríos esos dos ríos son en Genil y en Monachil y en Río Monachil no tiene página en la Wikipedia entonces, inmediatamente, los chavales que estaban allí pues se lanzaron a hacer esta página de Río Monachil en la Wikimedia y fijaros qué cosa tan simple, no un río, que además, bueno, pues cualquiera puede salir de su casa a ir ahí un poquito más atrás, para ir hacia los deportes y hacer unas cuantas fotos y tal todo eso se puede hacer fácilmente, todos podemos aportar la Wikipedia y luego las personas que vayan viendo eso, pues pueden aportar más cosas y pueden, bueno, pues añadir todo tipo de contenido siempre que el contenido sea libre, que es otro de los principales de la Wikipedia, ¿no? ¿Cómo fue funcionando esto? Bueno, la verdad es que el tema principal era las mujeres en la Wikipedia por varias razones primero, porque no hay suficientes mujeres en la Wikipedia se hizo un estudio en la Wikipedia y se vio que prácticamente entre el 16 y el 20% de las personas que editaban la Wikipedia eran mujeres eso es lo que crea un selgo a la hora de editar la Wikipedia y bueno, pues al final, si miras en general y también en particular, por ejemplo, en la UGR en la UGR recuerdo que cuando Pilar Arlanda fue nombrada rectora yo empecé a mirar en la Wikipedia, o sea, en la página de la Wikipedia de la UGR qué personas ilustres habían estudiado en la Universidad de Guadalupe, ¿no? bueno, pues, Dani Rovira era la última persona que habían añadido y entonces yo no borré a Dani Rovira porque sí ha estudiado en Granada ha estudiado en Granada, pero añadí a continuación a Pilar Arlanda curiosamente, Pilar Arlanda, que había sido una profesora durante muchísimos años en la UGR, no estaba añadida como en una ilustre sin embargo, estaba añadida entonces, bueno, esto se nota, ¿no? o sea, si miras la lista de profesores en la Wikipedia pues me parece que había en total, creo que, seis profesoras en la Wikipedia si miras la lista de los 100 investigadores más referenciados en la Universidad de Granada ninguna de las seis investigadoras que estén en esa lista estaban en la Wikipedia, ahora ya sí están curiosamente no había foto de esta persona, que quizás la conozcáis Paco seguro que la conoce, mucho la conoceréis antigua consejera de Educación actual profesora, bueno, y sigue siendo profesora de la Universidad de Granada no tenía foto en la Wikipedia y asistió a la dictatón de la Wikipedia le hicimos esta foto, se la hice con este mismo ordenador con esta misma vuelta y esta es la foto que aparece ahora mismo en la Wikipedia de esa persona porque claro, también lo que ocurre en la Wikipedia es que la gente pone ahí textos pero en la Wikipedia es todo, o sea, contenido de multimedia y demás yo he dado un poco las razones de por qué, ¿no? pero también aprovechamos que hay una serie de proyectos que se llama Wiki Women para apoyar a la edición por parte de mujeres en la Wikipedia para ayudar a la visibilidad, o sea, a la visibilidad de las mujeres en la Wikipedia y también ha dicho que nosotros estamos tratando desde la oficina de software libre y desde la Universidad de Granada de promocionar que las mujeres estudien eso que se llama STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering y Mathematics porque realmente el porcentaje de mujeres que hay en estudios técnicos pues va del 15% hacia abajo, ¿no? o sea, está entre el 15-20% muy, muy bajo y en informática es por debajo del 10% esa ya os digo que es una de las principales razones y también lo importante es que la gente se vea expuesta a la cultura libre o sea, que se vea que la cultura libre, los chavales que están en la altitud y demás no es solamente algo que cuando te mandan a un trabajo en el cole coges, copias y pegas sino que es algo que tú puedes crear y puedes contribuir y algo que está vivo y algo que te permite aprender a la vez que también te permite crear recursos con los que otros pueden aprender ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues el resultado fue este, ¿no? Estas son las páginas sugeridas porque había una serie de páginas sugeridas sobre las que se podía trabajar por ejemplo, Teresa Ortiz, María Ángela Esquerol Marina Picasso, la propia, la propia rectora, creo que está aquí un poquito más hacia allá Dándida Martínez López, Joaquín Aguaraz Joaquín Aguaraz no tenía páginas en la Wikipedia todos conocéis a Joaquín Aguaraz, que sea por los autobuses no tenía páginas en la Wikipedia Eudoxia Píriz tampoco tenía páginas en la Wikipedia que todos los conocéis también, una vez más por los autobuses Joaquín Aguaraz, bueno, no es cierto Joaquín Aguaraz tenía páginas en la Wikipedia además la dijo Antonio Cañas que está aquí pero en una página que se podía mejorar y de hecho se ha mejorado algo, ¿no? Pero muchas de estas personas, Teresa Ortiz, María Ángela Esquerol Evangelina Santos, una profesora de Álgebra a ver si la encuentro aquí Amparo Vila Amparo Vila es la segunda mujer con más citas de la Universidad de Granada con más citas en su trabajo científico no tenía páginas en la Wikipedia ¿vale? Y si tiene la idea, ahí Rovira bueno, es un señor muy respetable pero bueno, también vamos a ver qué tipo de cosas queremos promocionar y qué tipo de cosas queremos claro, cuando la gente vaya a hacer un trabajo en el colegio pues lo hará sobre lo que encuentra una página en la Wikipedia ahora ya, gracias a este esfuerzo también se pueden hacer trabajos sobre todas estas personas porque se visibilizan de hecho en algunas de ellas, por ejemplo en el caso de Purificación Fenón yo le pedí personalmente la foto es una mujer que fue defensora universitaria se tenía página pero no tenía foto entonces, bueno, pues como la sigo en Facebook y además es amiga de mi madre y demás, pues le escribí y me mandó una foto y es la foto que tiene ahora, ¿no? Yo digo, todas estas cosas yo creo que contribuyen a visibilizar ciertos colectivos que por razones históricas pues no están suficientemente bien representados yo creo que está bien y yo creo que se ha hecho también un trabajo bastante bueno como veis aquí, ha habido, en algunos casos que se ha cedido también, hay que poder ver la cantidad de editoras, gente que ha colaborado por ejemplo, en este caso, que está en azul ha habido tres personas que han colaborado en esa página también el número de ediciones, ¿no? en algunos casos ha habido pocas ediciones pero en estos casos, por ejemplo, ha habido más de diez ediciones es decir, que ha habido personas que han cambiado algo y luego otra persona que ha cambiado otra cosa y demás bueno, como las imágenes que utilizo son libres pues estos son los créditos y ya por mi parte termina suscríbete del canal